La primera vez que el presidente Pedro Pablo Kuczynski evalúa plantear la cuestión de confianza. Lo hizo también, antes de que censuren al ministro de Educación, Jaime Saavedra, sin embargo en aquella oportunidad desistió. Pero sabe usted qué es la cuestión de confianza cuando se solicita y sobre todo qué consecuencias trae. La cuestión de confianza es una figura constitucional de la que dispone el mandatario y el premier ante un panorama de debilidad del Ejecutivo frente al Congreso. En este caso, la interpelación y una potencial censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El Parlamento votará a favor o en contra de respaldar o dar su confianza al gabinete entero. De negarla nos encontraríamos en el siguiente panorama. Tendrá que nombrar un nuevo gabinete y ese gabinete entre los 30 días siguientes a su mil cargo tendrá que pedir la ratificación de la confianza al Congreso de la República. ¿Qué pasa si se le niega la confianza? Si se le niega la confianza, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y de convocar unas nuevas elecciones parlamentarias. Las cuales deberán llevarse a cabo en máximo cuatro meses. Sin embargo, Amprimo advierte que solicitar esta medida constitucional no es la mejor opción del Ejecutivo. Totalmente negativo y me parece torpe inclusive. Lo que hace es agrandar la crisis y a mí me parece irresponsable por parte del gobierno estar en esa posición. El constitucionalista sugiere también que el gobierno debería buscar otros caminos. Es un error, un error del Ejecutivo, absurdamente, pecharse, estirar más la pita, subir el tono de voz en una situación en la cual yo creo que el gobierno corresponde atemperar y más bien buscar climas de diálogo. La fecha para la interpelación de Vizcarra se discutirá en el próximo Pleno del Congreso.